Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a desempacar esto, pero va a ser un doble unboxing porque adivinen que vamos a desempacar. Vamos, bueno, entonces estamos aquí con nuestra licencia de Office para Mac 2011. Y nuestro Mac, entonces lo vamos a colocar a un lado, primero vamos a destapar la licencia. Entonces aquí tenemos la licencia de Office 2011 de Microsoft, trae Word, PowerPoint, Excel y Outlook. La destapamos y tenemos aquí la llave, la clave, que por obvias razones no se las voy a mostrar. Y acá tenemos nuestro CD con la instalación, viene con sus hologramas de autenticidad. Lo ponemos a un lado y aquí vienen unas, una introducción, papel y unas pequeñas instrucciones también. Entonces esto es el unboxing de nuestra licencia de Microsoft Office para Mac. Ahorita vamos por nuestro premio gordo que es... Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo de otro ángulo de acá. Vamos a sacar este otro ángulo de acá. Y con cuidado vamos a sacar nuestra mac. bueno aquí lo tenemos le vamos a quitar esta bolsita que tiene y estas son las especificaciones si se alcanzan a ver acá la cámara haga focus entonces las especificaciones son 2 GHz, tiene 4 GB de memoria RAM, tiene un disco duro de 500 GB a 5400 revoluciones yo no sé por qué estos chicos de mac les gusta colocar discos lentos yo diría que no les costaría nada colocar uno de 7200 tiene una pantalla de 13.3 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 este es creo que el modelo 2012 si no estoy mal tiene una intel graphics 4000 ya no traen las nvidia sino que traen intel graphics me imagino que para bajar costos una unidad de 8x de DVD de lectura de escritura y de CD-ROM reescribible entonces estas son las especificaciones y trae 2 USB 3 un puerto hardware una salida de audio normal una ethernet 100.000 trae una wifi bluetooth 4 trae ya el sistema operativo Yosemite como lo anuncian aquí en su en el dibujo de la caja y nada más pesa 206 kilogramos entonces vamos a abrirlo vamos a romper aquí con cuidado y ya lo tenemos abierto con cuidado vamos a abrirlo esto hay veces y lo hacen de una forma en la que hacen que los accidentes sean más probables vamos a poner esta caja por acá y le vamos a alar la cosita para romper romper y lo vamos a abrir trae el protector de teclado y aquí está nuestro computador macbook pro entonces tenemos aquí el teclado como habíamos visto en las instrucciones tiene su puerto para tarjeta SD su puerto de audio tiene un indicador de batería que cada vez que uno lo conecta le indica aquí cuanta batería va cargada son unos leds minúsculos espero que la cámara haga focus eso ahí se pueden ver trae los dos USB el puerto de hardware la Ethernet y la conexión de poder y por el otro lado pues trae la unidad de DVD ok entonces vamos a prenderle juego a esto ahí se puede ver el inicio del sistema operativo y el teclado electro iluminado que no sé por qué no prende pero debería estar prendiendo aparte de eso vamos a ver la caja vamos a retirar el computador un momento y vamos a ver qué es lo que trae la caja bueno en la caja tenemos una cajita dice diseñado por Apple en California nos trae una guía de inicio rápido además de eso trae una guía de información ya que dice que es importante para el producto las calcomanías lo más importante del producto realmente uno compra los mages por estas calcomanías la garantía y un pañito para limpiar la pantalla de el computador lo sacamos está bien dobladito bien prolijo como lo que conocemos de Mac y aquí tenemos el cable de conexión a corriente y el adaptador los que tenemos sabemos que esta parte la voy a la voy a retirar esta parte como el cable es muy corto el cable que te permite que si te tropiezas con con el cable de poder del computador pues este no se vaya al suelo es muy corto ya entonces que pasa tiene un extensor lo podemos ver aquí y se puede conectar a esta otra parte del cable lo vamos a sacar acá y para que el cable sea más largo entonces lo podemos empatar acá y quedamos con más extensión esto pues lo que viene en la caja bueno y este fue nuestro unboxing de el macbook pro a 1278 modelo 2012 pero pues está actualizado a 2014 porque ya trae nuestro sistema operativo josemite y recordemos que estos aparatos nos permiten a nosotros los que cacharreamos y los que nos gustan experimentar cosas nos permite tener instalado nativamente el sistema operativo mac el sistema operativo linux y el sistema operativo o windows entonces eso es una gran ventaja para los que nos gusta tener los sistemas operativo nativos nos permite correr todos aquí les muestro esta máquina corriendo en mac esta aquí al otro lado les muestro corriendo en linux y aquí la tengo corriendo en windows entonces este fue el unboxing de nuestro mac recuerden si les ha gustado denle like y suscribanse al canal y también compartan el video yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima y 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